La Máquina de Pensar Conduce Pablo Silva Olazabal Produce Gustavo Germán Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay Bienvenidos a La Máquina de Pensar ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estamos llegando aquí a la última día En la semana de La Máquina de Pensar A sacarse el sombrero Dijimos que era esta semana Sombrero porque HAT en inglés es sombrero Y H-A-T Eran las iniciales con que siempre firmaba HAT Homero Alcina Tebenet Estuvimos conversando durante toda la semana Con Elvio Gandolfo También estuvimos con Jaime Costa conversando Ayer conversábamos con Amilcar Nocchetti Bueno, escuchamos a Merisa Machado Quiero decirles que también tuvimos la presentación del libro de cuentos Fobal De estuario 11 escritores Escriben 11 cuentos sobre fútbol Y fue muy linda porque estuvo en el marco del museo del fútbol del Estadio Centenario Yo no lo conocía Es espectacular Tienen que ir Es muy moderno Estuvimos en la sala de prensa Entrevistando Bueno, estuvo ahí incluso hasta Sánchez Padilla apareció Estuvimos todos conversando de fútbol durante una hora La verdad que pasamos muy bien Y está bueno que ocurran estas instancias donde se pueda juntar la literatura del fútbol Leonardo Cabrera mencionó, entre otras cosas, uno de los autores de Fobal Mencionó que estaba bien, estaba interesante que los escritores tuvieran una instancia para hablar de fútbol Porque los 11 que estábamos ahí jamás hablábamos de fútbol O se hablaban como en el boliche Pero no se hablaban de las relaciones entre el fútbol y la literatura Estamos con el flaco Germán en la puesta a punto Tenemos a Jorge Pozzi en emisión de controles de la radio aquí de Radio Uruguay En la máquina de pensar Y bueno, hoy no voy a hablar de Homero Alcina TVNet Me quedo solamente para contarles una anécdota que para mí sería de las más interesantes La anécdota la conocí y la divulgamos aquí cuando entrevistamos a César Di Candia En el libro Autorretrato Homero Alcina TVNet de Ana Solari Homero la cuenta desde su punto de vista Y la anécdota es la siguiente, lo voy a hacer muy 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 rápido Homero Alcina TVNet era uno de los tipos más críticos y más escépticos Y más racionalistas de los que andaban acá a la vuelta en Uruguay Y a él le ocurrió en la década del 50, lo cuenta Di Candia Y bueno, lo cuenta también él en el libro de Ana Solari Que apareció un español que por el diario, como suele aparecer cada tanto gente media extravagante Diciendo que él tenía poderes magnéticos y poderes para hablar con los muertos y no sé qué, no sé cuánto Y traía a un muchacho muy jovencito, muy delicado, muy, él dice, como muy humilde Al cual dijo que voy a hacer la prueba Lo hacía dormir, lo hizo dormir en la sala de redacción de ahí del país Y se le pidió que le pusieran una foto, dada vuelta encima de la persona en un sobre Y él adivinaba, entonces, quién era, ¿no? Alcina TVNet le puso, fue y buscó una foto Y le puso una foto de Gardel Y este hombre se puso a hablar como si fuera la voz de Gardel En un instante que ocurre el accidente aquel de Medellín Y ahí Gardel grita que, bueno, que guarda los... Que no tires... guarda el arma Que esa historia de que los guitarristas se habían baleado entre ellos Alcina TVNet dice que eso no le parecía muy verosímil Y para la próxima pidió una nueva, una nueva sesión Y en la sesión siguiente Trajo un sobre, puso la foto, se la dio Hicieron toda la historia de dormirlo a este hombre, a este medium Y este medium empezó a decir que estaba con problemas en los pies Que se estaba quedando no sé qué, no sé cuánto Y ahí Alcina saltó y dijo, bueno, basta, basta Porque tenía que ver con que los sobrinos de Alcina habían muerto Uno de ellos puso una enfermedad generativa en los pies Y el segundo también tenía la misma enfermedad Y cuando vio eso dijo, basta, basta ya Y bueno, Alcina dice que para él es algo inexplicable Pero cuenta, cuenta eso En fin, les estoy contando acá a Roberto Bianchi ¿Cómo andás Roberto? Bien, y ustedes me imagino que fenómeno Porque es el último día de la semana Sí, bueno, estamos acá en esta semana Y de alguna forma tenemos que terminar con Homero Alcina TVNet Y íbamos charlando Y la idea era, obviamente, cuando hablamos de Roberto Bianchi Es para hablar de poesía Y de poesía porque, bueno, Roberto Bianchi Es alguien que siempre tiene muchos libros Acá me trajo varios libros Que te agradezco y que después vamos a procesarlos Pero hay un libro muy especial, ¿no? Porque no siempre de un poeta sale una antología De toda su producción, ¿no? Sí, sobre todo cuando ese poeta no la quiere Ah, no, no querías Es una antología tuya, se llama Ríos de Cabeza Sí, porque una antología es como que te ponga una lápida ¿Viste? Después de eso, ¿qué escribís? No escribís más nada Ajá Este, por lo menos ese era el concepto que tenía Ahora me sirve porque cuando voy por lecturas Por ahí, entonces como son 40 años Entonces, bueno, encuentro Encuentro lo que escribí hace 20 Lo que escribí hace 30 Lo que escribí la semana pasada Entonces, bueno, voy pudiendo Puedo acomodar los textos a los requerimientos de la situación Pero esta antología, digamos Una antología siempre implica, digamos Una selección de poemas No están todos tus poemas de estos 40 años Porque aparte vos sos un tipo que escribe bastante prolífico, digamos Sí, realmente es un trabajo muy grande Que hizo la compiladora Miladis Hernández Acosta Que es una Guantanamera Pero del lado de acá, de Guantánamo No del lado de allá, digamos Sabe que la provincia de Guantánamo Tiene, dentro tiene la base norteamericana Ah, Guantánamo, claro, claro Claro, en Cuba Sí, en Cuba la base No, no, no Este, sí No, pero vos sos que no acordaba la base, increíblemente No, bueno, lo que pasa es que no tendría que estar ahí Pero está Sí, sí, sí Este, y bueno Hay un pueblo ahí, por supuesto Del cual Miladis es la princesa de la poesía cubana Como ella misma se autotitula Que es realmente, además es una gran poeta Es una estudiosa muy grande de la literatura Y está dando conferencias por Europa Estuvo hace poco Este, iba a venir a la Argentina Hace muy poco más Después le fracasó ese viaje Este, y ella en mayo del otro año anterior En el festival de poesía Mejor dicho, en la Feria del Libro de La Habana No, en mayo, en el festival de poesía de La Habana Este, nos encontramos Y ella me dijo que se interesaba mucho por mi poesía Y que quería hacer una antología Una selección, una compilación No sé, ella le llama compilación Compilación Sí, y bueno Yo le tuve que dar todos mis materiales Algunos se los di en papel Otros se los envié por email Y ella trabajó durante seis meses en esto Y bueno, finalmente El producto que se imprimió acá Es una edición cubana Tiene todo Ah, es una edición cubana Eso no lo entendí Pero esto está hecho acá, en Uruguay Sí, sí, está impreso en Uruguay Porque es mucho más fácil para mí Conseguir una impresión acá Sí, 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 para no pagar el flete Y mandar Ni que hablar Y todos los del trámite Este, y bueno, no Pero tiene ISBN cubano Tiene los sellos de Sí, sí, sí Del festival de poesía De la UNEAC Ah, sí, ISBN es cubano Forma parte de la colección sur De la UNEAC De la Unión de Escritura de Ciudad Pregunta Y esto obviamente salió editado aquí Allá en Impreso aquí Impreso aquí Impreso aquí Y editado allá Y editado allá Y allá también ahí ¿Imprimieron libros? No No, no Los libros se imprimieron todos acá Ah, está, correcto Y yo cuando viajé Este En febrero Llevé Ejemplares Correcto, correcto Vos decís en una nota preliminar En la dedicatoria Que te costó Digamos, digamos, aceptar el tema de la antología Sí, y un poco por eso que te decía Y otro poco porque realmente yo no creo tener méritos como para ser antologado Me parece demasiado Ah, mirá, te parece eso Pero aparte, sobre todo cuando aparece el interés, digamos, desde afuera, ¿no? Digamos, del país, ¿no? Sí, bueno, eso de alguna manera te entusiasma Claro, por eso digo Porque si hubiera sido de aquí Es otra mirada, ¿no? Claro En realidad de aquí nunca nadie me miró mucho Así que, ¿para qué vamos a engañarnos? No, pero vos, acá una pregunta Habla del 81 Pero vos estás en el tema de la poesía desde mucho antes Bueno, yo empecé a escribir mis primeros textos por allá, por el año 57 Ah, yo te iba a decir el 60, te iba a decir yo Sí, en el 60 es cuando empecé a... Yo tengo una influencia inicial de la poesía de Don Ángel Falco El famoso poeta anarquista, ¿no? Porque yo estaba vinculado con él de alguna manera, casi familiarmente Y éramos junto con el Cristo, Olivera Por eso digo, yo te vinculaba a vos con Miguel Ángel Olivera, con el Cristo Claro Pero al principio eros 60, en los 60, digamos Sí, sí, por supuesto Lo que pasa es que yo lo conocía un poquito antes Vos lo conocías de los 50, ya Sí, yo tenía, pero yo en el 60 tenía 20 años Claro, claro Y el Cristo tenía un poquito menos No te creas que mucho menos No, no, pero ya sé Tenía dos añitos menos Sí, sí, por eso digo O uno o dos añitos menos O sea que yo lo hacía más de los 60 También era estaba... Incluso te diré que lo hacía más de fines de los 60 Porque no hiciste cosas con el Cristo en los fines de los 60, ¿no? No, en realidad lo que hacía fue ahí en ese periodo en el que estábamos con el Cristo fue cuando estábamos junto con don Ángel Falcon, que lo visitamos a él Después, él hizo todo lo que hizo y yo, por mi lado, fundamos con otro grupo, con Jorge Mereta y otra serie de poetas, fundamos el grupo Ariel, que duró un par de años y después desapareció Pero en el grupo Ariel también había mujeres muy interesantes Sí, estaba Graciela Llenta, Rolando Fallet Ah, Rolando Fallet también estaba Sí, en realidad Rolando era uno de los precursores y Mereta también, ¿no? Jorge Mereta Y bueno, yo también trabajaba, estuvimos en ese grupo Pero ahí no editaste un libro vos No, se editó un librillo que se llama Grupo Ariel, que no existe más Creo que yo tengo un ejemplar en el que, bueno, nos dieron como un hacha O sea, cada uno publicó ahí en ese... Uno o dos poemas Uno o dos poemas, y ahí ya te dieron como un hacha, digamos Sí, sí, sí Me acuerdo que un periodista de la mañana hizo una nota que decía Ya no es tiempo de plantar rosales Era el título de la nota Yo después de leer, yo no la quise casi ni leer Pero bueno, sí, no, no Éramos niños Era muy dura la crítica en los años 60 también, ¿no? Era muy dura Digo, mirá que yo ahora estuve leyendo cosas de Mario Lebrero Que me digo, Lebrero supuestamente era un tipo más marginado Y él decía que él tenía miedo de publicar Lo dice así en una entrevista A principios del 70, 71 Porque la crítica era muy dura Sí, sí, bueno Veníamos de la ruptura que produjo la generación del 45 en cuanto a crítica Claro Es más, los pobres amigos, queridos padres nuestros Empezando por Ángel Falco Ni que hablar Juana Toda esa gente Fueron desfenestrados Sí, sí, sí Cosa que me parece bastante injusta Pero bueno Había, por eso digo, el listón que había puesto la generación del 45 La generación crítica era muy alto Muy alto Como muy duro, digamos Y se notaba Pero en el caso de Ángel Falco Esta pregunta nomás ¿Qué recordás? ¿Qué le decía a ustedes? Digamos, él estaba obviamente interesado en que jóvenes poetas se acercaran a él, ¿no? Sí, claro Él le había tenido, bueno, su pasado anarquista Con cantos rojos La leyenda del patriarca Poemas galantes En ese sentido había aflojado un poco Pero, este, y había sido Claro, Valle fue muy inteligente Valle los puso a todos de embajadores En distintos países Él primero puso embajador Claro, porque le protestaban mucho Sí, sí, no Pero aparte hay una forma como de apoyarlo Pero tenerlo afuera Sí, 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 tenerlos lejos Este, y bueno Y a quién puso, pero yo no sabía de embajadores Sí, él fue embajador en México y en Italia Este, don Ángel Falco Terminó en México Y bueno, cuando se regresó Allí ya tenía su casa ahí en Pablo Podestá En Carrasco, en Punta Gorda Y ahí nos reunía bastante a nosotros Ahí estaba Nelly de Perino también Nelly de Perino Nelly de Perino La mamá de Tere Puglia Sí, Tere Puglia Era una chiquirina Era una niña, claro Era una niña ¿Y qué otro escritor te acordás que hayan puesto embajador? Porque me dijiste como que había varios, ¿no? Bueno, varios de la generación Yo no recuerdo eso Pero varios de la generación de Don Ángel Falco Varios No sé si iba a ser No sé si iba a ser No, no miento si te... Sí, sí, correcto, correcto Y bueno, eso fue interesante La reunión que él nos hacía Y sobre todo nos leía Nos leía sus textos grandilocuentes Para mí siguen siendo maravillosos Tiene unos poemas sobre el indio mexicano Porque claro, como él estuvo mucho Preciosísimos poemas para mí Otra gente no... Pero digo, para vos eso significó dos cosas también La poesía Descubrir la poesía Y la actitud política también También, también Aunque ahí fue donde fue la ruptura después Porque él, digamos, como que lo dieron vuelta Estuvo mucho con la gente de aquel tiempo Laura Cortina Era toda la gente del Ateneo De Montevideo Y bueno, nosotros nos íbamos para la izquierda A izquierda Sí, sí, sí Junto con Cristo Claro, claro Pero bueno Yo realmente no descubrí la poesía con él Con él me orienté Yo descubrí la poesía con Vallejo Ahí me di cuenta que... Bueno, eso es una presencia que se ve en los epígrafes tuyos De acá del libro Sí, sí Es bastante constante, ¿no? Para mí, para mí La poesía es Vallejo, ¿no? Sí, es un maestro Y el tema también de... Te pregunto Si con el acercarte a Ángel Falco Fue también el tema de que alguien, digamos, a un poeta te leyera Sí, incluso yo tengo este... Hermano de bronce, ahora me acordé como se llama el libro que yo tengo Que he dedicado a él, que dice a mi nieto querido Entonces esas cosas a uno todavía le daban un impulso para seguir, ¿no? Ahora, Roberto, vos en estos 40 años de poesía Que están compilados acá, están antologados en estos Ríos de Cabeza Ríos de Cabeza mencionás por un poema tuyo que estaba tallado Sí, ese poema lo tengo todavía, está cargado en la pared de mi casa Miguel Berciano fue el autor de... Pobrecito, que murió muy joven, ¿no? Y él hizo ese poema con... Eran como cabezas de indios Y bueno, Ríos de Cabeza fue... Un hijo mío me dijo, por allá por los 80 Me dijo, pero, este... Mirá que esa es una letra de rock Habla de Ríos de Cabeza Me plagiaron Ahora, ese poema, digamos, la pregunta es Lo tenés ahí, estaba, digamos, tallado Pero había salido publicado en algún libro, ¿no? No, no Ah, eso es lo que entendí, está, lo entendí bien, digo No, no, no Como que vos lo rescataste Lo rescaté, sí Lo pones en este libro porque no estaba publicado Sí, incluso fue idea, sí Fue idea de... Es un poema joven, tiene 50 años ese poema Ah, pero... Este... Fue idea precisamente de Miladis Cuando hizo la compilación Y leyó ese poema Y me dice, ¿por qué no le pones Ríos de Cabeza? Que es un título precioso para ella, ¿no? No sé, bueno, está bien Esa es una visión cubana también, ¿no? A vos te gustó, le dije, dale ¿Podemos leer ese poema? Sí Para ver de lo que estamos hablando Y después vamos a la pausa Sí, cómo no ¿Por qué? A ver, vamos a buscar... No, no, no importa Porque yo no sé Es el único poema que sé de memoria Ah, bueno, dale Se llama... Realmente el poema se llama Somos Dice, nacimos del silencio, de la vida Del destino, del miedo De las manos vacías Arañando Nacimos de los ojos hundidos Y la luz siempre ajena Como el aire y la tierra Somos dueños del hambre más antigua Cadenas y cadenas Somos sangre roída y masacrada Restos de siglos Ríos de cabezas Y somos sueños Como siempre, sueños Muy bien, después de la pausa seguimos aquí Estamos hablando con el poeta Roberto Bianchi Sobre precisamente este libro llamado Ríos de cabeza En el aire de Radio Uruguay La máquina de pensar Estamos con Roberto Bianchi Estamos hablando de este libro llamado Ríos de cabeza Es una antología poética 40 años de poesía Roberto, estábamos hablando fuera de micrófono también Pregunta Vos, obviamente Vos protagonizás Digamos Estás escribida en la poesía Pero Vos notás En esto de Releyéndote Ahora Digamos Porque es bravo Releyéndote No es que deje de haberla Sino que aparece en otros temas Eso es cierto Yo creo Vos sabés que me asombré ahora Como te decía al principio Que me sirve mucho como Cuando tengo lecturas por ahí Claro Que los textos de la primera parte De los primeros años Son como más entendibles Más accesibles Más fáciles Más accesibles Y mejores para ser dichos Ah, mirá Para ser leídos Son como más cortos también Sí, sí y no Pero bueno En la En los Sí, hubo un periodo En los periodos de los 80 80 Obviamente Hasta los 90 En que el peso político Era muy fuerte Entonces Incidía bastante Luego Yo creo que la mejor forma De hacer política Es la poesía Entonces Me inclino Por seguir trabajando Con la poesía Poéticamente Y bueno Y filosóficamente También Yo creo Hay mucha filosofía En mis textos Que bueno No sé Es mi filosofía No tengo ninguna Ninguna línea Particular Salvo la de la honestidad La del trabajo Permanente Permanente Y la de la solidaridad ¿No? Yo creo En los epígrafes Bueno lo dijimos Está César Vallejo Bastante presente Pero también está Nina Reis También ¿No? Ahí Nina Reis Es una presencia cercana Sí Nina Reis Teresa Coraspe Ah Teresa Coraspe La venezolana También Este También Y en otras cosas Digo Porque esto también Me llamó la atención Que vos en poemas Pones epígrafes De otras poesías tuyas Claro También Pero hay todo un sector Del libro Que se llama El robo de la cabeza ¿Cómo comunicándote con...? El robo de la cabeza Que no son epígrafes Sino son títulos O sea yo tomo Tomo versos De... En general son De tres poetas José Manuel Solá De Puerto Rico Este No pero yo digo De tus propios poetas Sí, sí Ah de mis propios poemas Claro Confesiones Por ejemplo Aquí tengo un epígrafo Que está de RB Que sos vos Sí, claro Por el tiempo Hay un epígrafo de RB Claro porque Releyendo poemas antiguos Este Uno encuentra cosas Que puede volver Por eso es una comunicación Conmigo mismo Exacto Con vos mismo Es cierto Eso es lo que me llamaba La atención Digamos Como un tema Por ejemplo Acá el Muro de la Piedad Es decir El epígrafe de todo el libro También es tuyo Digamos ¿No? Sí De otro poemario Que no sé Este ¿Podemos leer algunos poemas? Bueno ¿Cómo no? Uno más antiguo Y uno nuevo Bueno Mira De los más antiguos No sé si es de los más antiguos Pero tiempo Para contradecirte con eso De que son más herméticos ahora Este Es muy accesible Ah Tiempo el último Sí Es cierto Eso está por cronológicamente No Más o menos Más o menos Más o menos Hay cosas que sí Hay cosas que no A ver Este Bueno Si es el tiempo que te gusta a ti No pero lee el que quieras No está bien Voy a leer el epígrafe mío Sí Del último Es este El último poema El último poema De Río de la Cabeza El tiempo Vertiginoso enigma Sin retorno Usa tu voz Para intentar volver Sobre sus pasos Pero le pertenece A la neblina Donde esconde De la memoria Lo ya acontecido Ese es el epígrafe Que es de un poema mío anterior Y el poema dice Hace tiempo me dejaron mis viejos padres Desde que se incrustaron en mi memoria sin resurrección Hermanos y múltiples parientes siguieron caminos insondables Que no me atrevo a ver en ningún túnel No hablo de soledad ni de abandono Sus bocas, sus vacíos Pernoctan en recuerdos débiles Los que no me miraron ni me reconocieron También están ausentes Alertan mis campanas para andar su acento La eternidad es juego de palabras Son fuegos que se apagan moviéndose en la nada Muy bien, muy bien Y bueno, ahora sí Al principio, ahora vamos a Hacemos el viaje de 40 años para atrás Ponemos marcha atrás Ponemos marcha atrás Y voy a leer un poema de cuando yo andaba Yo estaba en la Argentina Y claro, creía que andaba en el borde siempre Porque andaba con un pie acá y un pie allá Entonces, este Te decía hoy, fuera de micrófono Que me llamaron de la universidad Para analizar este poema De la Universidad de Buenos Aires Un profesor Y bueno, yo La verdad que no sabía ni qué decirle Pero porque Son cosas que me salieron así Cada vez que milagro las aguas Y navego los párpados tensos Movidos de río Que transito disímiles bordes Equilibro, comparo Que seduzco mi propio criterio Gineteando dos tierras Dos modos Dos rumbos Cada lecho que extiende su vientre Caracola su ombligo Me colmena, me enjambra Cada vez que atornillo los ojos Que aproximo mi entraña Un saludo, un adiós, un vacío Cada vez que me asombra un arribo Sepultados me quedan, perdidos Injertados de anécdotas Suelos, edificios, historias Sostenidas, memorias heridas Cada vez más fluido, cerrado Imposible de tantos encuentros Derretido de ausencias No me voy a negar a creerte Cuerdo sueño, discurso Estás ido, desnudo, insensible Pero tienes el rol de existirme Más allá Que no llegue el acuerdo Y sean dos Siempre opuestas presencias Geografía dual Otra historia Pero un solo y humano camino De errores Que se exudan Por todos los poros Cada vez que me asombro De arribos Eso sería el texto Bordes Bordes Y eso, digamos Estamos hablando Del principio Es el año 90 92 92 Esto fue publicado En un libro Que se llamó Utopías Que editoron Es una coedición De Utopías del Sur De una editorial argentina Y Signos La de acá De Uruguay También recorriendo Digamos Desde tu Digamos Esta trayectoria Poética tuya Lo que se ve Eso Me faltó comentarlo Es este Poemarios Publicados En distintos países Digamos O sea Esto es de Cuba La antología está hecha en Cuba Hay algunos que están en Argentina Sí En fin Hay otros Y bueno Tiene que ver con tu Itinerario Tiene que ver con mi vuelta Claro, con la vuelta A ver, a ver Yo tengo un poema Que le gusta mucho Sobre todo A mi crítico Alberto Bosquera Que cuando hicimos El lanzamiento del libro Le dio mucha Fuerza A este poema Mucho énfasis Mucha énfasis Que se llama La suelta de palabras Que es un poema Que está dedicado A los poetas Precisamente O sea Todos los poetas Que me están escuchando Que se sientan involucrados Hay un homenaje Sí No sé si es un homenaje Ah no Bueno Vamos a escucharlo Los poetas Incuban las palabras Oscura satisfacción Dar en el punto y coma De una frase Los poetas Esperan Al pie de la gatera Que salten Descolocadas Las palabras Obra y gracia Del tiro inaugural Para iniciar la caza Perseguirlas Correr una suelta fatal De interjecciones Al fin de cuentas Los poetas saben Que algunas quieren divorciarse Como juntar Carrera espacial O cambio irreversible O guerra fría Hoy Cuando ya se encargaron De cambiar el cambio Detener la guerra Detener la carrera Y calentar la guerra Por eso Los poetas Desinternan las palabras Las ponen en terapia De silencio Para que sobrevivan La violencia Para que no se la traguen Los soberbios Para que no se ahoguen Cuando el mundo Mira la TV Ni agonicen En los supermercados Aplastadas por pilas De latas O enterradas Entre los escombros De la inteligencia Los poetas Saben perfectamente Que hay palabras Que ya no regeneran Limbo Por ejemplo Musas Bates Rimas Todas son vocablos Gastados de un oficio Otras necesitan Tener un buen proceso Garantía de que no las profanen Como los nombres De los héroes olvidados O la infinita paciencia De los pueblos Claro Los poetas disponen Y como están dispuestos La siempre victoriosa inspiración Atropella los versos Todavía vacíos Entonces las palabras Amantes irrumpen Las recién nacidas Los desnudan Aquellas Las que siempre están listas Les muestran sus escotes O sus músculos O todo junto Valga el sexo Y los poetas Empiezan el amor cotidiano Con una fatalidad Que les teje las venas Enamorada y sola Casi sin remedio Muy bien Roberto Bianchi Gracias por estar acá En la Máquina de Pensar En algún momento Vamos a ver si grabamos Más poemas Pero para ponerlo en un bloque Por ahora Esto es una Es una entrada Da Ríos de Cabeza Antología poética Que obviamente Está en librerías ¿No? Está Bueno, sí Más o menos Sí Bueno En algunas En algunas Poéticas Bueno, ya El círculo poético Ya lo conocemos En algunas Estas Sí, sí Yo te agradezco mucho Pablo Muy bien Gracias por estar acá No, por favor En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Muy bien amigos Ahora en el último bloque Del último día De La Máquina de Pensar Vamos a hablar De una jornada De una movida literaria Que va a ocurrir mañana Y de la cual Ya la estamos invitando No solo a la gente de Montevideo Pueden venir De cualquier lado del país Bienvenida Lucía Germano Y Natalia Mardero Natalia Mardero No habla Pero está sintiendo Asintiendo Ella asiente Viene aquí a apoyar Usted Natalia Mardero Apoyo moral Es un apoyo moral A táctico Logístico A Lucía Germano Esto tiene que ver Lucía ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuál es la movida? Mañana es la cuarta escala De Ya Te Conté Nosotros empezamos El recorrido en Balizas En Enero Que fue toda una experiencia Después estuvimos En Abril En Buenos Aires Ahí fueron dos días El primer día En Santelmo En Bar Orsay Y el segundo día En La Boca La Boca Y ahí hicimos un poco Toda la movida En la calle Y las mesas En una herrería De por ahí Que es el lugar Donde está situada Eloisa Cartonera Entonces con el apoyo De Eloisa Y el apoyo De todos los escritores De allá Cortamos la calle Pusimos un escenario Y bueno Y ahí hicimos lecturas Mesas redondas Feria de libros Que es más o menos Lo que viene siendo Nuestra propuesta Lo que va a ser mañana Pero para hablar De lo que va a ocurrir mañana Primero te voy a preguntar ¿Qué significa? ¿Qué es? Ya te conté Creo que es un proyecto Que tiene que ver Con los fondos concursables También A ver cómo ¿No? Exacto Nosotros en realidad Somos un colectivo Somos un grupo de amigos Que hace un tiempo Venimos trabajando Y estudiando La nueva narrativa Porque veíamos Que bueno Que eso no se le daba Mucha cabida Y que era importante Ver qué estaba pasando Digamos Con esta literatura narrativa De los últimos 23 años Y dijimos Bueno Hay un diario importante Entre la literatura uruguaya Y la argentina Sobre todo Entre Montevideo Y Buenos Aires Incluso se podría pensar Que es un mismo Campo cultural Y dijimos Bueno ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no le dan prensa? ¿O por qué no tiene tanta prensa? ¿Cómo se publica? ¿Qué es lo que se vende? A veces hay como una especie De división En cuanto a que Los uruguayos hablan De lo que está pasando en Uruguay Y los argentinos allá Digamos Y como que No se ve ninguna coincidencia ¿No? Pero en la realidad La gente cruza el río Constantemente En realidad Últimamente eso venía Un poco Un poco cortado Años atrás Bueno Ya en la época de Bonetti Eso era como Mucho más fluido Y últimamente No ha sido así Y nosotras nos interesaba Volver a establecer Ese diálogo Porque vimos Que los libros argentinos Acá no circulaban Que los libros uruguayos No circulaban allá Dijimos Bueno ¿Qué está pasando? Digamos Este diálogo Siempre fue muy fructífero Y está buenísimo Retomarlo Entonces A partir Digamos De esa premisa Y de ese ánimo De querer Digamos Promocionar Y dar vida A esta nueva narrativa Y sistematizar De alguna manera El discurso Nos presentamos A los fondos concursables Y entonces Por un lado Es un proyecto de investigación Y por el otro Está en la parte Más visible Y más alegre Si se quiere Es la idea de promoción De gestión cultural Claro Que son los eventos Ya te conté Que donde esta es La cuarta escala La tercera Que me olvidé de decirte Fue en Punta del Este Y bueno Y ahora Los fondos concursales Se terminaron Nos financiaban Hasta Punta del Este Y gracias al apoyo Del Centro Cultural de España Y también De Capital Iberoamericana De la Cultura O sea De la Intendencia Podemos llevar adelante Esta cuarta escala Si Eso me había dicho María José Olivera Como que ya El proyecto Ya te conté Se había como terminado Pero este era como El broche de oro Que querían hacer Cerrarlo aquí en Montevideo De hecho Ya te conté Va a seguir funcionando Digo Se había cerrado Lo del fondo concursable Se cerró Lo del fondo concursable La plata esa Se terminó Claro La plata esa Era para eso Y se usó para eso Claro Pero ya te conté Va a seguir Un poco En la plataforma virtual Que hemos establecido Que es www.yateconté.com Que ahí lo que hacemos Tenés una parte de rescates Que son Material de archivo Que subimos A ver cómo fueron Recepcionadas las obras Por ejemplo En el momento En el momento en que salieron Donde hay entrevistas De aquel joven Daniel Mella Por ejemplo Que le así Sobrehecha Y tenemos Entrevistas Cuestionarios A escritores A gente del campo A críticos Y después tenemos Una sección Que se llama Pan caliente Que es como Artículo generado Para la ocasión De escritores Lectores Que dicen Bueno Yo leo O veo Determinada situación Que tiene que ver Con lo que nosotros Estamos estudiando Y bueno Ese es un breve artículo Ese sería Lo que queda Digamos Como La continuidad De Ya te conté El proyecto Ya te conté Es ese sitio web Más allá De todas estas movidas Que son puntuales Que están bien Porque aparte Implica Traer gente De Argentina En este caso Cuando fueron a Buenos Aires Se fue llevando Si vamos Por ejemplo A Natalia A ver Que está acá Natalia A ver Que significa No pero Que fue para vos Este Yo quiero destacar Como otra parte También De Ya te conté Más allá De que está bueno Contar De que se trata Este Para los escritores Este Que hemos participado Y que seguramente Seguirán participando Otros que todavía no Este Fue Un Una excusa Para encontrarnos Y Y Conocernos Es decir Yo ahora estoy Entable Como relaciones Re lindas Con escritores Argentinos Que Ni siquiera había leído Y que gracias A toda esta movida Intercambiamos libros Y Los conoces Y Te surgen oportunidades Ponele Uno Te recomendó Y entonces te hacen Una entrevista De un medio De allá Y viceversa Este Aparte se ven Sintonías Más allá De intercambios De repente Este hombre Está en la misma Frecuencia Que estoy yo Exacto Y Es curioso Como no Por lo menos En mi caso Como yo no Tenía idea De mucha gente O No le daba Una importancia Y me parece Que es fundamental Ese diálogo Que se genere Más allá Como desde un lado Este Relajado Y lúdico Y juntarse Pero también está muy bueno El tema de las mesas redondas De ya te conté Que Invitan como una reflexión Desde un lugar Este Serio Entre comillas Pero además es algo Muy descontracturado Y eso está Eso está bueno Porque No es un evento Para escritores Es como una marca Que tienen ellos O esa más facilidad En Buenos Aires O sea yo he visto eventos Ellos hacen ciclos En un boliche Pasan películas Se habla Y se habla De literatura Sin bajar el nivel Pero quitándole Todo acartonamiento Exactamente Exactamente Y eso acá Faltaba Vos ves que hay como Eventos Organizados por ahí Por escritores Pero siempre es como Para escritores Siempre como para Y vos decís Bueno pero cuando No sé Se presenta un disco O hay un Festival de música Siempre hay como Un tono de fiesta Porque no los escritores No pueden generar O estar en algo Así de Descontracturado Y participativo Si a mí me ha pasado Digo poco Pero en Montevideo También de ir a lugares Que supuestamente Son más Descontracturados Más informales Pero no Que no haber Demasiado nivel Digamos en la charla A veces también Se va todo eso A demasiado Buenos Aires No sé por qué Porque ellos lo hacen Pero lo hacen Con un nivel Digamos Se mantienen el nivel En esa charla Después hay una descontratura Informalidad Toda esa historia Pero bueno Es un equilibrio Que hay que mantener Lucía ¿Eso es un objetivo De ustedes? Digamos Esto que está Planteando Natalia Digamos Cuando empezamos Digamos Al principio Era como más estudiar Y dar visibilidad Pero Claro En estos dos años Ya que llevamos Organizando esto Y investigando esto Los objetivos Siempre van creciendo Claro Nosotros En la primera escala De balizas Nos dimos cuenta Cuando llegamos A Chiri de Orsay Y él se quedó Muy interesado En publicar Por ejemplo A Daniel Mella Dijimos Bueno Esto lo soñábamos Pero no lo veíamos Tan posible Al principio Porque bueno No nos marcamos Objetivos tan tan grandes O sea Ya era Un proyecto muy ambicioso De por sí Como para Estar pensando en eso Y después Sí Directamente apuntamos a eso Apuntamos a que Los escritores Que estén Ya te conté Digamos Puedan Bueno Puedan abrir la cancha Por ejemplo Yo no sé Cual había sido Supuestamente Supongo que Que el Tigre Ollala Ya tenía planeado Con un publicar acá Pero bueno A partir de que estuvo En ya te conté Digamos Hay un público uruguayo Que ya lo conoce Claro Entonces él ahora Publica en un Y bueno Y está buenísimo Esos diálogos Sí, sí, sí No Digo Los diálogos están buenos Y lo que está bueno Lo que decía Natalia Me parece que Lo ideal sería Generar esa cuestión Más Este Menos acartonada Y sobre todo De De Siempre pensando Por un lado En mantener el nivel De reflexión Exacto Y de llegar a la gente Las dos cosas A la misma vez Que no sea solo Para entendidos Romper el círculo Ese es la tribu Que hay Muy gueto Que hay A nivel literario Bueno Ese sí fue un énfasis Desde el primer momento Nosotros dijimos Queremos hacer Ok Estamos investigando esto Pero si vamos a presentarnos A los fondos concursales Para hacer eventos Queremos que Ya te conté Sea para todo el mundo Entonces por ejemplo Una de las cosas Que nosotros incluimos Son las lecturas Entonces vos Capaz que nunca en tu vida Leíste un libro Capaz que nunca Leíste a estos autores Pero Con esos cinco minutos Que leen ellos Previos a las mesas Te dan una clave Para comprender De lo que van a hablar Entonces por ahí Bueno Nosotros llevamos Muchos escritores En cada evento Pero por ahí Te interesó uno en particular Y fuiste Y además Tenés la feria del libro Ahí Con descuentos importantísimos Ya te compraste el libro Y esa puede ser Tu puerta de entrada Entonces A la par Después se terminan las mesas Y nos quedamos todos Tomando cerveza O bailando Con la orquesta subtropical Y vos tenés al autor De eso que leíste Bailando al lado tuyo Y le podés hablar Y te podés acercar Y eso es algo Que también los escritores Nos agradecen Tener esa cercanía Con el público No como esa mesa Que yo voy Y firmo libros Sino que Mira Me tomo una contigo Y conversamos Lucía ¿Y qué va a ocurrir mañana En el Centro Cultural de España? Me decías Fuera micrófonos Que van a cerrar la calle Estamos hablando De Rincón La cuadra esa de Rincón En el Centro Cultural de España A partir de las 18 horas Exactamente Bueno Por suerte Pudimos hacer las tratativas Con la Intendencia Para cortar la calle Donde vamos a montar La feria del libro Un escenario Para que toque Garo Y para que toque La Orquesta Subtropical Y ahí mismo Van a hacer las lecturas El resto de las actividades Por un tema De barullo Y eso Van a ser en el aula 1 Del Centro Cultural O sea que la actividad Se va a desarrollar Tanto en la calle Como adentro Y una cosa importante Para remarcar Es que no se suspende Por lluvia Llegado el caso De que llueva Se hace todo en el palié Y en el aula 1 Hay una feria Libro callejera Editoriales de Uruguay Y de Argentina También es una oportunidad Para comprar libros argentinos También Garo Araquelian Toca a partir De las 19 horas Leen Lucía Puenzo Ignacio Alcuri Fernanda García Lau Y me decías El Tigre Yola Esto es dentro Del Centro Cultural de España A las 19, 30 Más o menos Después a las 20 horas No te olvides del pago Videoconferencia Con escritores Que viven en el exterior Ahí va a estar La amiga Alicia Torres Conversando con Escritores que viven Bueno Hernán Casiari Es de Argentina Viven en Argentina No Hernán Casiari Está en Barcelona Es argentino Pero está en Barcelona Ah Hernán Casiari Está en Barcelona Lalo está en Suecia Está en Suecia Y Fernanda está En Nueva York En Nueva York Ah mirá Fernanda Astria No estaba en París En algún momento Sí Pero ahora Estuvo Pero ahora estoy yo Después a 20.45 El escritor comido Es Alejandro Ferrey Lo va a entrevistar A Sergio Vicio Es el escritor argentino Una cosa sobre Sergio Vicio Que es importante remarcar Y es que Sergio Vicio Nunca va a ningún tipo De eventos literarios Jamás Y él viene con nosotros Porque en los viajes De producción Que hicimos Para el evento En Buenos Aires Fuimos Hablamos con él Bueno Compartimos varias veces Y ahí él se dio cuenta Que bueno Que esto era una movida Verdaderamente distinta Entonces dijo Bueno Lucía Voy Pero de verdad Es un escritor De primera línea O sea su agente literario Es el agente literario De mundo Es un escritor Es un escritor de primera línea Y que lo vas a ver acá Y no lo vas a ver más Capaz que sí Pero no sé No en estas condiciones No en estas condiciones Sí, sí, sí El que una vez Me pidió Para ver si le invitaban En algo Te lo digo Porque ahora Es César Aira Dice Nunca me invitan a nada En Uruguay Lo que pasa Me dije ¿Por qué no? Y si yo vengo A cada rato Porque parece que Él viene a cada rato Viene a cada dos meses Con la familia A pasar un par de días Por ejemplo Día el bicentenario Y se fue ahí Vi todo lo que hicieron Desde el balcón Dice Vi todo el corso Ese que hicieron El problema con César Aira Que es lo mismo Por ejemplo Que nos pasa con Malía O cosas así Que en realidad Ellos entran a publicar Antes del 90 Ah, correcto Y nuestro corte Es del 90 en adelante Porque si no Ya verdaderamente Se nos hacía inabarcable Perfecto Me pregunta acá El flaco Germán Que ya llamó gente A ver si esto Hay que pagar entrada No, no, no Hay que reservar algo Si se puede reservar Es toda entrada libre Y gratuita Y no solamente Es entrada libre Y gratuita Sino que Todos los costos Van a ser módicos La cerveza va a estar A 40 pesos Por ejemplo Vas a conseguir bocaditos Por 40 pesos O sea La barra de bebidas Y de comidas Es muy muy económica Una cosa importante Es por primera vez Van a venir los libros De Orsayo Uruguay Vendidos por el propio Chiri Basilis Que vienen con un 40% De descuento Van a estar Los libros de entropía A un 30% De descuento Los libros de humo A un 30% Criatura Va a ser un importantísimo Descuento Que va a ser un poco sorpresa Yo recomiendo ir con Igual Por más que está A precios Muy razonables Los libros Hay que ir preparado Porque te enloqueces Te querés llevar todo Bueno es una gran oportunidad Y yo no leí todo el programa Digo porque después Hay otra mesa redonda Después termina con Orquesta Subtropical Que es de Diego Azar Yo no lo he escuchado Hablado con Diego Azar Y me plantea Que él Bueno Quiera hacer cumbia No sé ¿No? Es una especie De cumbia Experimental La Orquesta Subtropical Integra Digamos Distintos ritmos tropicales De Centroamérica Por ejemplo Pero a la par También la Plena Uruguaya Por ejemplo Entonces se escucha Una propuesta Muy ecléctica Y muy original Bueno Bueno Lucía Germano Natalia Mardero Gracias por estar Las dos aquí En La Máquina de Pensar Obviamente La invitación Está dada No tienen por qué estar Solo en Montevideo Pueden agarrar Y venirse hasta Montevideo Fin de semana Y aprovechar Ya se quedan Mañana viernes A partir de las 6 de la tarde Toda la movida Es ahí En el Centro Cultural de España Bueno en la cuadra Gracias por estar aquí Gracias Amigos Se terminó La Máquina de Pensar El lunes seguimos aquí En Radio Uruguay A partir de las 20 horas Que lo pasen muy Pero que muy bien